mande buenos días buenos días amigos aquí aquí ya ya nos bañamos para nuestro día y aquí comenzamos este blog ya no es tan temprano pero pero pues aquí lo voy a comenzar oigan les cuento que este niño que está aquí miren me hizo muchas travesuras mientras estaba en el baño y ahorita les voy a mostrar lo que me hizo pues según él se andaba lavando los dientes vean agarró un cepillo y luego esta pasta de dientes así estaba nueva yo la puse aquí encima la agarró y vean todo lo que todo lo que le tiró y no no crean que lo tiró en el piso lo tiró en el sillón y pues tuve que salir del baño e ir a limpiarle para que no se pegara para que no se secara porque él vino y me enseñó las manos y que las voy viendo y dije que que trae era la pasta de dientes no es fácil es fácil con este niño bueno voy a terminar de arreglarme porque este voy a almorzar algo y luego tengo que ir a la a la farmacia recoger un medicamento y este pues a ver qué más hacemos y mi outfit del día de hoy así muy relax muy relax una faldita una blusita y pues unas chanclitas oigan pues ya me di una una manita de gato miren más bien de tigre y para empezar mi día este y me voy a no me quiero planchar el pelo el día de hoy solamente me voy a hacer una trenza y esté ahí voy a la cocina a ver qué qué almuerzo pero antes les voy a enseñar que ya me llegó mi cámara la que la que acabo de comprar yo de miren ahora sí ya estoy lista según yo muy muy peinada bueno algo verdad pues para estar aquí en la casa pues nada más así está bien bueno vamos a la cocina y les voy a enseñar mi cámara miren primero les quiero enseñar mi cámara viejita y vean esta es una cámara buena sí pero así se quedó con el lente abierto y no 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 cierra no se mueve para nada ni se puede meter ya ni puede salir ni nada y pues así así quedó así quedó mi cámara no la verdad no sé no sé qué le pasó la voy a llevar a ver si me la pueden arreglar y luego la voy a la voy a vender porque como quiera ya tengo mucho tiempo con esta bueno y esta cámara es la que compré miren esta es la que me acaba de llegar y parece ser que es una cámara que supera a esta vamos a ver esta es una sony y miren qué tan bonita se ve y a esta la diferencia es que la está está como pantallita se le abre por arriba y a esta no miren a esta es por a un lado lo cual se me hace también muy 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 suave a a ver si me acostumbro a ver yo creo que voy a tardar para acostumbrarme a usar esta cámara porque pues es algo nuevo está muy bonita y la encargué en blanco tiene hasta para el micrófono tiene hasta para el micrófono y hay alguien ahí de fisgón pues según esta cámara promete está ser muy 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 buena ya veremos ok jeren quiere saludarlos y les hay de los hay hay a él quiere la cámara no no cámara para ti no es que esa no menos esa cual quieres esta o esa cual quieres esta o esa cual esta cual cual ese ese no tampoco cual quieres tú vete a ver las caricaturas que andas de travieso ándale vete a ver las caricaturas eres muy travieso y mira ah ya se vaya con algo ven para acá oigan ahora el problema que tengo es de que esta está más difícil para ponerle todos los todos los ajustes todos los series entonces hoy como que estoy batallando bastante ya me quebré mucho la cabeza hay muchos vídeos y se me hace muy difícil esta otra la canon esa otra estaba más fácil yo la yo la 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 este le la reglé todo todo lo que se tenía que arreglar para vídeos y fotos esta otra se me hace un poquitito más complicada ya está que es un poquito más avanzada de tecnología verdad que la otra pero bueno voy a ver si me ayuda alguien una un un amigo un amigo que creo que me va a ayudar a él es fotógrafo y entonces pues él sabe de cámaras así es que él me va a ayudar mientras tanto van a tener que aguantarse con mis vídeos en el teléfono espero que les que salgan bien que que se puedan ver bien y que no salgan borrosos de todas maneras estos teléfonos el iphone tiene muy buena cámara así es de que creo que no va a haber problema para acá ya tengo esta carnita descongelándose ya casi está para hacerla no sé para hacerla para la comida lo mejor la hago con unas papitas y con unos chiles jalapeños eso es lo que lo que pienso hacer el día de hoy oigan pues ya voy a la farmacia a recoger una receta que tengo ahí que me están ya me llame para que vaya a recogerla y me da mucha flojera así es de que ya voy a ir para venir a hacer la comida que ya me muero de hambre miren ya si están allá nada más platicando y no me atienden oigan ahora que les cuento resulta que son dos los medicamentos que me tienen que dar me hablaron y yo pensé que ya eran los dos resulta que nomás tenían una miren donde está donde está aquí está resulta que nomás tenían una lista y me dijo que me esperara ya vieron que estaban muy ocupados y me dijo espérate aquí como una media hora dice para para mientras que te la tenemos lista yo la necesito porque son gotas para los ojos pero me dijo media hora pero siempre se tardan más entonces lo que voy a hacer es que aquí a la vuelta está una walmart una walmart una si bueno también está walmart pero una raza entonces voy a ir a la raza a ver qué encuentro así es que vámonos pero miren acá está la raza y ahorita voy a llegar aquí a ver qué se nos pega bueno pues así estoy haciendo ya mi carnita para comer porque ya la tripa ya me está pidiendo comida ya le puse cebolla ajo y le puse sal acá tengo los chiles y acá tengo un tomate que voy a picar ahorita para ponerle y yo creo que le voy a poner unas papitas también para que alcance para no picar papas aquí tengo ya congeladas y son de estas que vienen ya en cuadritos así bien picaditas miren ya traen cebolla y traen de los bell peppers también así es que esto sale muy rico vamos a ver para chuparse los dedos ok miren creo que ya ya estuvo vean qué rico se ve y huele delicioso lo que voy a hacer es que ya le voy a pagar para que no se le consuma el juguito le puse un poquitito de agua no mucho así es que ya con eso se termina de cocinar y a comer miren ya terminé aquí en la cocina ya es tarde ya son las 7 de la tarde ya está todo limpio ya recogí y miren lo que sobró de una ensalada que hice ensalada de de sandía que esta receta la puse en en el en mi página de de tiktok que es de cocina por si quieren y gustan pasar allí a mi tiktok que apenas es nuevo lo estoy empezando y estoy poniendo recetitas fáciles pues ahí me dejan saber y y les doy el link miren está bien bien rica oigan y pues miren así terminé ya me puse un ratito a jugar con el niño con jayden y así terminé toda toda despeinada oigan pero estaba esperando también que se durmiera para mostrarles lo que lo que me encontré en la raza ya ven que les dije que iba para allá pues si fui y ahí anduve viendo y miren les voy a enseñar lo que lo que compré y no más que pues estaba esperando que se mira pero ya se durmió porque miren qué hermosura y no digan miren aquí tengo lo que compré en la en la raza que para mí fue algo como si encontrar una un tesoro es para mí así fue porque en cuanto lo vi dije me los llevo me los llevo y miren fueron estos zapatos tacones vean qué bonitos rojos miren qué son como media bota media botita están bien bien lindos y estaban en especial a 23 dólares dije yo guau no dije estos son para mí me los dejaron ahí para mí y este trajecito miren que está bien bonito pues aquí ya dentro de poco yo creo que el mes que entra ya estará un poquito fresco no tanto porque aquí no hace no hace frío pero vean qué bonito es falda y es una blusa y ya no tiene el precio a ver se me hace que por ahí está en el en el ticket pero me los voy a medir para que los vean para que me los vean y oigan y también me encontré esta falda que miren qué bonita es larga y la verdad es que se me hizo muy bonita porque vean por las bolitas ya saben que tengo ropa que es así de bolitas aunque diferentes colores pero a mí me encanta este tipo de ropa ya sea de rayas o de bolitas miren cómo se ve díganme cómo se ve y me la medí con estos zapatos negros para ver cómo se veía así ya con zapatos altos pues se ve bonita está bonita que los nueve fueron nueve dólares esto costó nueve dólares así es de que para mí fue una ganga miren qué bonita bueno ahora voy a buscarle voy a buscar una blusa más o menos que le quede a la falda para también probármela ok pues miren esta es la falda y esto es lo que lo que encontré aquí en mi closet para combinarla quería algo del mismo color de las bolitas pero no encontré así es de que le puse este este chalequito que es de como de hule no es piel y pues vean la falda se ve así díganme ustedes si no se ve muy muy bonita miren tiene su vuelo acá hasta abajo para mí se ve muy linda bueno voy a ver miren voy a ver con qué a ver qué encuentro para combinar estos botines y también mostrárselos oigan pues encontré este vestido rojo también pues para combinar los botines con este vestido y fíjense que se ven muy bonitos voy a bajar la cámara para que los vean miren se ve muy bonitos yo digo que si quedan así rojo con rojo y pues como les digo los botines están muy muy lindos la verdad sí me encantan así miren me encantaron la verdad que sí me gustan y se sienten muy muy cómodos y están brillosos no sé si se vean ahí pero están brillosos miren bueno pues creo que es todo por hoy muchas gracias por estar aquí gracias por apoyarme y espero que no se les haya hecho aburrido este blog y bueno pues ya saben que yo los espero en el siguiente vídeo o en el siguiente blog así es de que por allá nos vemos muchas gracias por todo y hasta pronto pronto